Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos con la novedad de que ya hay spoilers sobre lo que está pasando con Jackie en Survivor México Y bueno ahora se afirma que ella ya está en tiempo real, eliminada definitivamente de esta temporada Y bueno todo indica que para ella todo terminó y se afirma este detalle de que posiblemente se dejó perder para salir de este programa lo más pronto posible Y las causas de esto bueno se afirma que puede ser por contrato ya que la estarán llamando de vuelta para terminar todo lo que dejó pendiente con Acapulco Short Que como saben estrenará en este mes de septiembre Anto lo cual Jackie Ramírez que iba muy bien en la competencia tendrá que volver a México para cumplir con toda la promoción de esta temporada 10 de Acapulco Short Y es que bueno Survivor llamó la atención de los fans una vez que ingresó Jackie para saber que tan buena era en un ambiente alejado de la fiesta Y del alcohol que era Acapulco Short y que dominaba perfectamente pero bueno vimos que Jackie destacó de gran manera haciendo mucha polémica Y ganando algunas pruebas donde ni sus compañeros le tenían mucha fe Cambiendo de tema amigos pues bueno nos vamos enterando de que Carelli Ruiz esta chica de Monterrey conductora y también famosa por tener una cuenta de OnlyFans Donde es muy exitosa reveló que hizo casting para Acapulco Short y que no la llamaron Por lo cual a través de un like se le ve algo conmocionada al dar esta noticia ya que le sorprende que no haya sido tomada en cuenta para la temporada 10 de Acapulco Short Pero bueno sabemos que ella realmente no necesita Acapulco Short pero aún así ella quería vivir esta experiencia Pero bueno aquí está la declaración de Carelli No me aceptaron en Acapulco Short pero pues no importa saben o sea no me voy a agüitar Miren las oportunidades me chingonas pero algo pasan las cosas Yo siempre he dicho pero algo pasan las cosas Fue algo no me aceptaron a lo mejor no sé Algo iba a pasar en este programa que no iba a estar No sé Pero bueno Yo como quiera pues sacando Subiendo saben no es como que hay unos subpays para subir Que tal amigos y bueno mira ha sido interesante ver a Carelli Ruiz porque realmente jala a muchísima gente Por lo que no entendemos por qué simplemente no la llamaron Si fue por un tema de dinero o porque en este momento no funcionaba para el programa Y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente